Dignidad, que la arruinaron, la puta arruinaron ¿Qué mierda es esto? ¿Qué estoy haciendo? Toca admitir Que ese vesti... Weón, podemos hablar de lo cinturado que se ve este conchetumadre, weón Tiene más cintura que yo, este culiao, weón Tiene más cintura que yo y anda streameando Minecraft, este conchua Anda streameando Minecraft cuando debería estar vendiendo nudes Dios mío Yo, dude Tenía un lifazo todavía, no, weón Pero, weón Tiene menos cinturita que yo, se ve súper bien Es que no puedo No, 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 no